...de la provincia de Buenos Aires, las venimos enumerando, hay muchísimo para comentar, nos estuvimos dedicando mucho a la salud porque, bueno, a raíz de todo este tema que está sucediendo con el antivirus y que también hay casos en la provincia de Buenos Aires. Pero ahora nos metemos con la realidad del empleado estatal y estamos en comunicación con Rodrigo Miggens que nos va a relatar su caso específico, pero que en realidad él es la muestra de muchísimas otras situaciones, digamos, de empleados de la provincia de Buenos Aires que estarían teniendo el mismo inconveniente con los retiros voluntarios. ¿Qué tal, Rodrigo? Buen día. Fernanda te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Fernanda. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, vos sos trabajador de la administración pública, ¿así es? Así es. Estuve 21 años y en el Ministerio de Justicia, cuando salió este ofrecimiento por parte del Gobierno Provincial de retiros voluntarios, lo pensé, lo analizé y bueno, tomé la decisión de acogerme al mismo. El expediente siguió los pasos que establecieron de la Secretaría de Capital Humano. Avanzó, me notificó, firme un convenio con el DGA del Ministerio, me notificó el acto administrativo y según la normativa que el mismo Gobierno estableció, a los 30 días yo estaba cobrando la indemnización y luego empezaban a cobrar las cuotas. Resultó ser que el expediente tuvo muchas demoras injustificadas y ahora con el sistema Gedeva que está vigente, que uno lo pudo ver a simple vista y bueno, se demoró, gracias a la mano que me dio el subsecretario de Capital Humano, el doctor Maggi, me lo pudo destrabar en el mismo día en la Fiscalía de Estado, que lo sacaron. Inmediatamente, cuando llega liquidaciones y sueldos de la DGA, del Ministerio de Justicia, se trunca el expediente. Entonces, yo después de tantos años de haber trabajado, siempre conozco un poco el procedimiento administrativo. Me comunico con miedo, una gente amiga de miedo a decir algo, qué sé con lo otro, bueno, hablando en código, la conclusión es que no tienen plata para afrontar el gasto. Y bueno, intenté hablar con, desde lo más baja hasta lo más alto, el DGA, el subsecretario que depende de esta dirección, tenía audiencia con la gobernadora, intenté hablar con el ministro, me decían que están de vacaciones, que este mes es medio complicado, que al mes que viene, y la realidad es que yo tendría que haber cobrado lo que se comprometió por convenio de la provincia, el día 30 de diciembre, y es el día de hoy, y yo no cobro, no es que no cobro el sueldo, porque ya me desintumilé, que no cobro lo pago con ellos. Pero no me abonaron, y bueno, hoy a mí me llamaron de la parte de morosidad del Banco de Provincia, que me van a poner en mi lugar, y demás, yo en mi vida estuve atrasado. Y bueno, la verdad que no sé a dónde recurrir ya, porque cuando intento hablar con alguien, me voy a dar la cara y que me escucho, por lo menos cuál es mi situación, no hay nadie. Perdón, vos, Rodrigo, en estos momentos, o sea, no estarías ni cobrando el retiro, ni cobrando el sueldo. Exactamente, pero si te muestro el resumen de la cuenta BID, de la caja de ahorro de sueldo, es que en cero. Así que bueno, intenté, comuniquémonos con ustedes, porque había visto que habían hecho unas notas referentes al retiro voluntario, y yo las había leído, pero quería confiar en la provincia, en que no iban a tener, digamos, que iban a tener, más bien dicho, la previsión de guardar a partir de la presupuestaria para afrontar estos gastos, y no dejar a un trabajador que no soy yo, sin el sueldo y sin la indemnización. Pero cuál sería, este, porque digamos, plata hay, o sea, cuál sería la falta, por qué se estaría dando la falta esta de previsibilidad, o sea, porque es algo... Es una nota que sacaron en el portal Redpolitis, decían que no se había tenido en cuenta en el presupuesto de 2018, que esto fue la razón un poco de los apurones del retiro voluntario, y que no tienen cómo sacar ese dinero. Esa es una nota que vi en el portal. Después me acerqué al presupuesto de economía, y bueno, me dijeron lo mismo, que si no han tomado la previsión, no tienen de dónde sacarlo el dinero. Así que, yo me encuentro en esta situación. Es más, ahora estoy a dormir acá a Ioma, a ver si tengo cobertura, porque lo más probable es que al no cobrar su sueldo ni mi indemnización, puede ser que me hayan dejado sin cobertura también. Sí, eso afecta a vos, y me mencionabas también la situación de tu familia en general, del grupo, pero en realidad, Ioma, sí. Imagínate, yo tengo dos criaturas, no estoy a morir de vacaciones, los compromisos que te llaman a tu casa, nos estamos comunicando de sala, deuda, es una situación que yo no la viví nunca, y genera molestar en la familia. Vos me hablaste también de un emprendimiento, de una planificación también de tu vida, ¿no? Después del retiro, digamos, ¿qué hacer? Sí, justamente, yo ya tengo que pensar en poner en marcha la brevedad, que yo contaba con esos ejercicios como para iniciar una actividad nueva, como para seguir manteniendo a la familia y demás, ¿no? Claro. Es más, la gente de la Subsecretaría de Capital Humano, cuando hacen el decreto ese, dicen que van a capacitar a los empleados que se acojan al retiro como para darle un envío para que se animen al trabajo independiente, ¿no? Y eso no pasó, esa capacitación, ¿qué pasó? No, no, yo no, en ese sentido yo no averigué nada, porque yo ya tengo un proyecto propio, si ya estoy definido bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Está bien. Pero bueno, está en misilóxido. Pero está trabado eso, no estás avanzando en eso. No, porque dependo de la indemnización que yo he contado con eso. Claro. La verdad es que estoy ahí. Sí, más en un año también crítico en materia económica, ¿no? Porque digamos que tampoco estamos en un viento de cola como pasó en otros momentos donde se podía tener uno algún margen, ¿no?, de acción, ¿no?, donde podríamos estar por ahí un poco mejor. Rodrigo, entonces, los pasos a seguir, esta persona de Capitales te asesoró, pero bueno, ¿cómo son los pasos de acá unos días, digamos? ¿Qué es lo que pensás hacer? Mirá, yo mandé con una chica conocida, que es abogada, una presentación de intimación a la DGA, para ver, por lo menos, donde respondan y con eso iniciaría una acción contenciosa administrativa. Y a mí me gustaría que me dé la cara alguien de provincia. Intenté hablar con Federico Salva, el jefe de Benete, a la gobernadora le pedí dos audiencias, no hice presente, ahí hablé con la gente de seguridad, otra gente de política social, le expliqué mi situación y no lo podía creer, lo mismo. Entonces, alguien que me escuche, que tenga poder, porque esto con poder, que tiene una partida extra presupuestaria y se sabe, pero si no llego a hablar con alguien que realmente tenga poder, voy a estar dando vueltas y bueno, se me van a tapar los días. Tampoco lo quiero usar como algo, ahora es un daño electoral, no me interesa ser política de eso, porque yo no soy político. Yo lo único que quiero es cobrar, porque hay mucha gente, anda allá, anda allá. No, yo no quiero perjudicar a esta gestión, porque no me lo agarro a una gestión. Yo quiero pensar que la gobernadora no está al tanto de esto, porque cuando lo analice, de acuerdo a los comentarios que le ha visto a ella en la tele y en la radio, todo, cómo se está manejando, lo tiene que solucionar de forma inmediata. Así que mi esperanza sería que la tenga alguien ahí, porque la vía judicial es lenta, la gobernadora es notuosa, y bueno, no le dio la solución por ese lado. Vos estabas en la parte de la justicia. Sí, en la torre 12 estaba trabajando yo. En el área de justicia. En la parte de la justicia, en el Ministerio de Justicia. Bien, bien. Ferrari, digamos, tampoco con el ministro tuviste reunión. No, pedí, hablé con la gente que está, tomó conocimiento de un asesor, de un estado pardoso, por intermedio de otra persona, que es el que te atiende ahí, y le dije si me atendí, y bueno, no, no me llamo. Dice, te llamo en diez minutos, no me llaman, o están reunidos, o dice, como es que, digamos, el desgaste psicológico cuando uno quiere, y cuando va con un tema de esos, a que lo escuchen. Funciona, sí, pero bueno, decir que si ella trabaje y se afecta, no, es malo, decía. Sí, sí, sí. No importa, pero por lo menos que me pase con alguien que me pueda escuchar, así decir, o cuál es mi situación. Y la respuesta es que en ese momento estamos en todas las vacaciones, que no hay nadie, tiene que ser algo muy urgente, etcétera, etcétera. ¿Tendrá que ver con la feria, puede ser? No, no, porque ni siquiera... No, no es judicial, no, no es judicial, administrativo. Sí, sí. Pero es súper caro, más que nada, porque lo está bien terminado, ya llegó al final, y ahí se truncó, entonces es porque no está la plata. Sí, así como destacamos que también, así como tu situación, varias en la provincia de Buenos Aires, y seguramente la gobernadora podrá destrabar lo tuyo y otras situaciones más, donde también se complica el tema del retiro voluntario. Así que está bueno que lo difundas vos, porque, digamos, sos como la voz y el ejemplo, digamos, para dar a conocer este tema. Y sí, mira, yo hablo por mí, desconozco la cantidad de gente que se ha cogido el retiro en la provincia, pero me imagino que van a pasar por la misma situación. Dios quiera que no. Y yo salgo a hablar porque la verdad que no sé a dónde acudir, y estoy cansado de poder salir acá, de llamar, mandar mail, todo. Y bueno, como ustedes han publicado una nota en el portal, voy a llamar a esa gente a ver si por ahí algún funcionario del gobierno se entera y, bueno, que me atiendan para buscarle una solución. Ese es mi propósito, nada más. Bueno, Rodrigo, ¿algo más que quieras agregar que por ahí no te preguntamos? No, no, te agradezco mucho el espacio que me diste como por salir al aire y, bueno, espero que Dios esté conmigo y que sea una pronta solución. Ojalá así sea, ¿eh? Gracias, Rodrigo. Que tengas buen día. No, gracias a vos. Si se puede. Igualmente, buen día. Gracias. Tal vez. Hasta luego, Rodrigo Míguens, trabajador de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, hablando de su situación y su experiencia en relación al retiro voluntario. Vamos a irnos a...